¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A la pobrecita viejita, el pedo no fue ese El pedo fue que la dejaron morir antes de que llegara yo Y me dijera que me había dejado de herencia, no chingas Esa es mi fuerte corazón Esperando está la mano Dice para el famoso Posse En el oriente, el amigo Pepo, Oso Chato Gonzales, la banda de segundo pareja El poncho 425 para el famoso Maguis Abrázame tú, mi gran amor Abrázame tú Abrázame tú, mi gran amor Vieron pinche reflejos de Gato Pardo Dice por aquí Le regresamos Y ya no dice nada Y le volvemos a regresar Y dice Comprázo mejor el tema De King Nando El tema de para adelante Claro que sí Para La comadreja Y la bola 8 Claro que sí Tú eres la bola 8 ¿No? Contra el de la bola 8 Ha de tener cabecita encuerada Para hacerle Y sacarle brillo con un trapo de bolero Vámonos con música Quiero trabajarles Para la organización José Cés Uno de los temas que nos han solicitado Al estilo de la música de ayer Con el sonido de hoy Para la amiga Norma Pacheco Monce Miguel El amigo José Ponch Los hermanos Rodríguez Calle Corona Club Disco Locos Que ya no se acompañan Latinoamericana Sí señor Dice Latinoamérica Tropical Da ellos un pajarazo Con placidos mis ahijados Organización José Cés Ahí está para toda la gente Y gente va con G de gato No con J de gelipe Y va Ese Robocop El tema nos dicen los Coca-Colos Porque ya basta de Paco lo mismo Caribe 66 Hacen la diferencia Con esa hora es la máxima excelencia Es de ojos Lore Chirri Juventud Y juventud va a comer de vaca No de burro No seas bestia Timo de ching Oye siempre con Tocaco Y cuando ya se enamoré Ahí está para Juan Carlos Cruz El ritmo El compita Hasta el Navy Coca-Cola California Esto es de parte del Internacional Chaparro De la Central de Abasto Estos amigos de San Miguel de Otojo Y las Estrellas Tania La Caranga Bailen, bailen Que es así Ahí está para los famosos Cortés Esos Torres San Miguel de Otojo Y el Tati Allá para los amigos de la calle Caoba Y el famoso Castalleda Un agente de Apleación Santiago Y Zapa Salsa Ahí está para el amigo Choco Ese loco De Santa Cruz que los acompaña Ahí está para Angie Israel La pareja de 10 De la 10 de mayo La Caranga Bailen, bailen Que es así Ahí está para mis aigados La organización Meche Es de Bencerro Yair Fabián Bailen, bailen Joje Que es así Ahí dice Joje Este tema para la banda Del Pantanal Los originales Que eran bien Coca-Colos Estos ya son la banda Monay Hasta baratos me salieron Una pinche mamila De 100 baros y listo Ahí está Paloxi Bailen, bailen Y sonido lamento chicano Bailen, bailen Hasta los ángeles Bailen, bailen Que es así Ahí está para Angelito Mario Loco Ese famoso sonido solitario Y los tres chiflados Recordando los viejos tiempos Roberto de la Barrera Esa publicidad Kukimoto Pauso San Miguel de Otomo Mi chamaco si volado Tu mamá no me quiere Porque dice que soy un vago Pues pienso en ti Es lo único que hago Para la amiga Viviana Bailen, bailen De Jesús Que la quiere mucho 100% amor eterno Mister Samba Rumba Caliente Rolly Mix Caribe 66 Y hay un líder Y hay un gigante Pero Caribe 66 Aquí en la pantalla Es el hijo Fabi Y el carimazo Ahí está Pantanal Santiago Istacalpo San Pancho Istacalpo Ahí está para el perico De Sandiki Felicita a los joseses Y su éxito Caribe 66 Del pequeño Ahí está para los guerreros De San Sebas Ellos son los tiernos Desde Murra Lechano La Vanessa Bailen Los vamos los guerreros Y el Sebas Bailen La yaranga Bailen Bailen Que es así Bailen Bailen Coca-Cola Bailen Bailen La yaranga Bailen Bailen Arriba la América Bailen Bailen La yaranga Ya llegó el famoso Ya llegó el famoso borrego Bailen El Hermita Zaragoza La yaranga Bailen Hay ya saluditos para El famoso Gastón El Bolillo Bailen Ese chupón El Cometí Coca-Cola Palabras Bailen Y todos los de la colonia Bailen Bailen Que es así Ahí está Para el famoso Rigo El Caballo El Maestrín Este Robocop Cesarín Chilos De LD Bandas Unidas El famoso Maguis Paraje Sácanme Hay un líder Y hay un gigante Pero Caribe 66 Aquí en la pantalla El Pelón De Lemas Juan Ibar A la familia García Carrera Tienen Pajarazo Y gente de la Hermita Zaragoza Este famoso Simón Nacho Ahí está Para Genaro Ese Cuidias Y el Termita Organización José Cés El Termita Agoniza Mateo Calucha Sapo Oscar Perrubel Organización Capilla Pasazo Amigos nuestros Estamos en el 45 aniversario Organización José Cés Sous-titulado